El año pasado la demanda de Estados Unidos subió más de 11%, el producto creció 5-4. Durante el COVID, no sólo nuevamente fue la política moderna expansiva en el mundo general, pero particularmente en Estados Unidos, sino también la política fiscal. La política fiscal desde el IMAN, excepto el periodo corto inmediatamente después del IMAN, ha sido prácticamente nula en cuanto a ser expansiva. Los republicanos no le admitían a Obama tener un impulso fiscal. En Europa, los países más conservados dentro del Banco Estado Europeo, ya saben quiénes son, no querían una prioridad tan expansiva. Entonces recién con el COVID ha habido este impulso enorme que se ha dado la demanda. Y entró con venganza, se juntó un programa monetario y un programa fiscal. En Estados Unidos salía más rentable no trabajar, porque realmente la transferencia que recibía, el de ingreso bajo, era mayor a lo que podía ganar con un sueldo. Y obviamente esto tenía un marco en que teníamos confinamiento, que la producción era menor, y la inflación se disparó. Y es cierto que había recibido oferta. Cuando ustedes ven la producción de chips, que es lo que más se menciona, la producción de chips ha crecido, lo que pasa no ha podido crecer al ritmo que crecía la demanda. Y automóviles no puede ser de dolor. Es básicamente demanda. Demanda que está comenzando a controlarse y parte de la absorción de la demanda es precisamente el aumento de precios. Que Estados Unidos tenga inflación de 8,2. Está absorbiendo, si quiere, esa demanda que ha habido antes. Por eso creo que la inflación probablemente vaya a controlarse, pero esta pregunta es otra pregunta. No se justifica. No tiene ningún sentido una tasa de 0.25 cuando la economía está bollante. La tasa de 0.0.5 tenía sentido cuando la economía esté deprimida. No tiene ningún sentido cuando la economía esté bollante. Entonces la primera tarea ha sido llevar la tasa a niveles más normales. Y probablemente el futuro va a ser llevar la tasa a un nivel que pueda frenar la demanda. Hay 200 países en el mundo, solo en 4 se han fortalecido su moneda frente al dólar. México, Brasil, Perú y Rusia. O sea, la depresión la tuvimos ese año pasado, cuando tuvimos la mayor fuga de capital en nuestra historia. Ahora este año ha sido estable. No sé qué pasará por esa semana. Pero en lo que hay del año, el sol se ha fortalecido. Es difícil pensar qué va a pasar. Pero tal vez comencé con Estados Unidos y después entré a Perú. En Estados Unidos, si uno ve las proyecciones de crecimiento norteamericano, de los principales bancos de inversión, Banco Mundial, BITO, CEDE, en todos expresan crecimiento. Son dos bancos de inversión que proyectan crecimiento negativo el próximo año. Uno menos 0.5, el otro menos 0.1. Estados Unidos puede que salga sin recesión. O sea, lo que sea un soft landing, de tarjeta suave. Y es lo que ha pasado siempre. Los mercados no sé por qué piensan que siempre lleva recesión. Blinder, un economista muy conocido que ha sido miembro y director del Banco Central norteamericano también, ha publicado un libro recientemente de historia fiscal y monetaria del 6.1 al 2021. Y se puede ver varios casos de ajuste por el día monetario que no han causado recesión. Es el escenario todavía creo mayoritario o casi mayoritario. El otro que viene es lo que es la recesión suave, soft recession, que es la caída de menos 0.1, menos 0.3, menos 0.5. La economía norteamericana está tan, tan fuerte que casi ni se notaría si efectivamente el crecimiento es menos 0.3. Está fuertísima. La demanda mayor está fuertísima. Las proyecciones del Banco Central norteamericano, el desempleo que a la última cifra es 0.7, podría subir hasta 4.7. Que es un desempleo que no es nada malo. O sea, es de repente un poco más alto que el de largo plazo, pues no es una cosa de recesión grave nada de eso, ¿no? Y solo una minoría creo muy pequeña, 4 o 5% piensa que puede haber una recesión mayor. Vamos a pasar a América Latina. Chile, Colombia, sí probablemente van a tener que frenar la economía mucho porque la demanda se le dio las manos. El año pasado no solo tuvo el retiro del fondo de pensión de Chile, si yo piñera para tratar de evitar que el Congreso diera la norma, comenzó a dar bonos. No 2020, sino 2021. Entonces, el aumento de demanda, porque además se aprobó el retiro de fondos. El retiro de fondos más bonos fue de tal magnitud que sencillamente está creciendo mucho más lo que puede crecer Chile. Estaba creciendo más lo que puede crecer Chile. Colombia tiene una situación parecida. Colombia tiene una situación parecida. Colombia tiene una situación parecida.